Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar recreando un maquillaje que me mandaron que de hecho si no habían visto antes estuve pidiendo maquillajes de ojos, de sombras para que me manden para yo recrearlos. Que quieran que yo los recree y que ustedes vean como lo hago. El que voy a estar haciendo hoy voy a ponerlo en una foto de por aquí. Así que si quieren ver como hago este maquillaje en mi ojo, si es que me sale, porque la verdad se ve bien difícil, si es que me sale, continuen mirando este video. Primero estoy preparando mi base de el ojo, solo un concealer. Luego estoy dándole pequeñas posibilidades en mi ojo con el color café de una de las muertas estuvias, pues que voy a dejar el nombre y todo lo puedo hacer básicamente en la descripción de este video, como siempre. Una vez poniendo el color café como tipo arcoiris, ya puedo empezar a difuminar. Luego decidí aplicar el anaranjado de la misma paleta, también igualmente con pequeñas presiones. Y ahora simplemente difuminando el anaranjado junto con el café. Para hacer las nubes y el sol, la verdad es como intento y fallo, intento y fallo, porque es un poco complicado. Lo que yo estaba haciendo era básicamente dos puntitos y con una brocha muy pequeñita. Estaba más o menos practicando, como ven aquí. Hice uno de esos fallos que al final me terminé solo cubriendo con más anaranjado. Pero no recomiendo usar una brocha grande como la que estoy usando, sino una chiquitita, porque es mucho más fácil, así como esta. Al final decidí hacerme la nube más arriba donde la estaba haciendo antes, porque las arrugas que se forman en mi ojo, como que interrumpen y dañan la nube. Como ven, ahora solo estoy perfeccionando ese ojo. Luego, como ven, ya me hice el otro ojo en el cual hice tres arcos en vez de dos. Es básicamente lo mismo, solo que en vez de hacer dos puntitos, hacen tres puntitos. Luego aquí se lo estoy llenando el sol con sombra amarilla también de la misma paleta, que voy a dejar en la descripción de este video. Para hacer el resto del sol, estoy usando un delineador amarillo en líquido, que también voy a dejar en la descripción del video específicamente. Y básicamente lo único que estoy haciendo son líneas, así como los soles que hacíamos cuando éramos unos niños bebecitos. Aquí básicamente quería que el sol se viera más brillante, que resaltara más, así que por eso estoy usando el delineador amarillo en vez de solo dejarlo con las sombras. Después de hacer el resto de mi cara, lo que estoy haciendo es tipo estrella, pero con una partecita más de la estrella, una punta más. No quise adelantarle a ninguna de la parte con la que hago la flor, porque creo que es la parte más difícil y quería que la vieran perfectamente, como dice. Aquí ya solo lo estoy haciendo un poquito más grande, porque me parecía que estaba bien chiquita. Y básicamente solo hagan las flores que ustedes quieran, cuantas ustedes quieran. Aquí simplemente estoy de regreso perfeccionando otra vez las nubes y esta es otra nube que me agregué. Ya al final, porque decidí que sería muy simple, así que decidí de regalarme otra flor. Para hacer las abejitas, solo estoy haciendo un puntito con una rayita arriba, así como ven. Y para terminarla, solo estoy haciendo rayitas en medio y como un triangulito en la parte de enfrente, según yo simbolizando la boca o la enfrente de la abeja. Para rellenar las flores, solo estoy haciendo círculos con el mismo eyeliner que usé en los ojos, el mismo color negro, lo estoy usando para flores. Ahora solo estoy agregando sombra anaranjada, también en la parte de abajo y también difuminándolo, que de hecho recomiendo hacer esta parte antes de hacer las flores. Ahora me estoy haciendo una línea de ojo, la cual no me hice una larga, por el motivo de que quiero que sobresale el diseño de las sombras, no el delineador. Por eso solo me hice una línea pequeña. Y para conectar las abejas con las flores, estoy haciendo el mismo delineador y haciendo líneas con todo. Y de hecho, me fijé que en la foto no conecta todo específicamente, pero yo lo conecté todo, cada flor con cada abeja. Así como pueden ver, ¿qué me quedó? Yo no tengo delineador verde para hacer las hojas y lo más cerca posible al verde que encontré, la verdad fue este delineador azul que sí, ya sé, tiene escarcha y no parece hoja para nada, pero es lo único que encontré. Ahora solo estoy poniendo iluminador en el centro de mi ojo y también en la ceja. Y así es como a mí me quedó este maquillaje. Espero los hayas gustado mucho. La verdad me costó un montón. Espero que lo traten ustedes mismos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si tienen más ideas de maquillajes que quisieran que yo recreara, por favor mándenmelo a mis redes sociales. Y es para hacer como una nueva serie que quiero empezar en la que hago esto, recreo maquillajes que veo en otras personas para mejorar. A la misma vez convirtiéndolos en un tutorial, ya que solo son fotos, no tienen tutorial. Esta es solo la forma que yo lo hice, como siempre ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, los colores que ustedes quieran, con las flores que ustedes quieran. Traten de hacerlo lo más parecido a la foto. No me salió exactamente igual, pues me imagino que la persona que lo he visto tiene mucha experiencia. Yo no tengo tanta experiencia. Pero yo creo que me salió más o menos, no me salió tan mal, no me salió tan bien. Pero está bien. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Los espero en la próxima semana. Y los invito a ver mi video anterior que va a estar aquí. Ok, bye! ¡Gracias!